Porque vamos a iniciar los trabajos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Esto es todo un acontecimiento porque vamos a resolver de esta manera el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Va a seguir funcionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y al mismo tiempo se va a crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional y vamos a ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Pero el interés general, el interés de la nación debe estar siempre por encima de los intereses personales, por legítimos que sean. De modo que hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 21 esté funcionando este nuevo aeropuerto. Vamos a tener un sistema aeropuerto suficiente para muchos años, hacia adelante, sin interferencia aérea. Vamos a construir este nuevo aeropuerto. Tenemos el proyecto, lo va a construir el ejército y tenemos el dinero. Hoy se habla de todo el proyecto, de su conjunto. No puede hacerse el aeropuerto y quedar aislado, tiene que conectarse con el aeropuerto actual y con la ciudad, con la Ciudad de México. Incluso hasta tomando en cuenta Hidalgo. Todo esto se está contemplando, hoy se va a hablar de eso, de todo el proyecto, de su conjunto.